La temporada 2 del Office in the Eda ya tiene fecha de estreno en abierto en España. Divinity ha confirmado la noticia más esperada, no habrá descanso tras la primera entrega y la historia de Eda y Serkan continuará a partir del lunes 9 de agosto. Aunque con salto temporal mediante... Tal y como esperábamos, la temporada 2 del Office in the Eda está a la vuelta de la esquina. La cadena de Mediaset que convirtió en bombazo en nuestro país la ficción turca protagonizada por Kerem Bursin y Hande Ersel, Divinity Ika acaba de anunciar la esperada fecha de estreno de la nueva entrega de la serie y te alegrará saber que no, que no habrá descanso veraniego entre el final de la primera entrega y el final de la segunda. Queda muy poco. Según la cadena temática, la segunda temporada del Office in the Eda debutará el próximo lunes 9 de agosto a las 17,45 horas y podrá disfrutarse, de momento, solo en Divinity. Mientras, en los próximos días seguiremos descubriendo cómo la terrible enfermedad de Serkan Bolata afectará a la recién estrenada felicidad de la pareja protagonista y cómo reaccionará Eda cuando lo descubra. Si hay o no esperanza para estos dos tortolitos no lo revelará la primera entrega, sino que la serie todavía tiene un largo futuro por delante. La segunda temporada lleva emitiéndose en Turquía desde la pasada primavera y está a punto de llegar a su fin, pero es ahora cuando debuta en abierto en Divinity con un salto temporal del que lleva hablándose un tiempo. Así, aunque despediremos la primera entrega dejando la relación entre Eda y Serkan en un punto crítico, cuando se retome la acción en la segunda habrán pasado varios años. Durante este tiempo Eda ha estado viviendo en Italia y, aunque la historia de la pareja no parece haber pasado precisamente por un buen momento y han emprendido caminos por separado, tienen algo mucho más importante en común, una dulce niña que llama a Eda mamá y que todo parece apuntar que también es la hija de Serkan. ¿Qué ha pasado durante este tiempo para que sus vidas hayan pegado un giro definitivo y hayan terminado cada uno por su cuenta? Estamos a punto de descubrirlo. Recuerda que el Office in the Air estrena su segunda temporada en Divinity por primera vez en abierto este lunes 9 de agosto a las 17,45 horas, pero que la emisión a ritmo turco de la exitosa serie puede disfrutarse también por adelantado a través de la plataforma de pago Omitele Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!